hola y bienvenidos a un intador móvil como realizar un harry set o rao general en un samsung s21 fan edition bueno generalmente este proceso de harry se utiliza mucho y mucho es bastante para cuando el equipo lo tenemos lento bloqueado que no se trabaja de la forma correcta pero casi siempre se utiliza porque se nos olvidó el pin el patrón o la contraseña pero para hacer este proceso y antes de que lo empiecen a hacer el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones bueno lo primero es fundamental es recordar su cuenta de gmail es importantísimo que la recuerden porque el harry set sirve en dos pasos una donde se hace el borrado y otra donde se hace la autenticación esta autenticación se hace con la cuenta de gmail que cada uno tiene en su teléfono configurada yo en este caso tengo una que se prueba orientador móvil arroa gmail.com recomendación adicional si ustedes olvidaron la contraseña deben de esperar tres días para hacer este proceso segundo recordarles la batería muy bien cargada hasta acá la tenemos a un 86% la idea es que esté más arriba del 50% y tercero recordarles que toda la información del equipo se perdería excepto lo que se encuentre en la sin y en la cuenta de gmail antes de realizar eso es importantísimo que tengamos un computador cerca yo tengo tengo una mac o un windows funciona de la misma manera y básicamente es para conectar nuestro equipo lo otro es el cable el cable de datos que ustedes tienen yo utilizar un cable genérico que tengo acá lo que hago es conectarlo acá entonces básicamente lo conecto a mi mac colocarlo acá un momento ya que ha conectado la mac y suponiendo que el equipo se nos olvidó el código vamos antes de conectarnos va a ser que pasa cuando ustedes tratan de apagar este equipo no se los va a permitir si generalmente bueno si yo me tengo acá sostenido con la tecla volumen abajo el equipo cuando yo lo apago no me lo permite porque pues debo digitar el patrón y ese es el que no recuerdo bueno entonces para esto vamos a conectar nuestro equipo vamos a esperar que esto marque carga y bueno primero vamos que vamos a hacer vamos a utilizarlo por favor no lo van a conectar con el cargador es únicamente con un pc ya sea de windows en este caso una mac cualquiera de los dos o uno de escritorio funciona de la misma manera voy a utilizar primero la tecla de volumen abajo y la tecla lateral o encendido que es para apagar o realizar el famoso apagado forzado que eso es el equivalente a quitar y poner la batería y lo otro automáticamente ya cuando el equipo se apague rápidamente vamos a saltar a tecla de volumen a tecla volumen arriba y tecla de encendido vuelvo y confirmó tecla de volumen abajo y encendido para apagarlo luego tecla de volumen arriba y encendido para ingresar al modo recovery entonces que vamos a hacer vamos a hacerlo vamos a ver si me sale lo que digo no es un proceso fácil no es sencillo y más al frente de una cámara listo ahí ya como vamos a ver si me ingresa allá el equipo se apagó vamos a ver si me ingresa de este modo listo ahí ingresó en ese momento yo ya puedo retirar el cable de datos ya no lo necesito solo lo necesito es para ingresar a este modo voy a leer el de repito de ser con un computador mac o windows y un cable de datos a caso utilizando algo genérico luego de esto vamos a desplazarlos con la tecla de volumen abajo o volumen arriba lo mismo y vamos a la opción donde dice white data factory reset lo que hacemos con la tecla lateral confirmar bajamos una sola vez y confirmamos nuevamente con la tecla lateral para que el equipo haga el borrado ya en este caso no hay reversa ya el equipo hizo el borrado y acá nos manda casi que de inmediato donde dice reboot system now que es volver al sistema normal lo que hacemos es confirmar y acá viene la segunda parte que es la autenticación bueno ya acá somos los servicios bueno ya acá el equipo hizo el borrado no hemos terminado vamos en digamos el 50% de este proceso se puede decir y bueno acá vamos a escoger el idioma español donde ustedes se encuentren tanto el idioma como el país bueno vamos a sacar el siguiente si se dan cuenta este es un equipo nuevo tiene este empaque acá no tengo una sincar puesta y por eso me obliga a conectarme a una red wifi mire acá me dice que necesito internet bueno ya acá me he conectado a una red wifi le va al siguiente bueno casi que el mismo lo hace esperamos que el busque y haga las actualizaciones correspondientes luego eso viene pues el proceso de la cuenta de gmail bueno en este caso ya el equipo viene la parte más importante que es pasar esta autenticación uno primero dice que debemos digitar el código de seguridad que no lo sabemos y en este caso debemos pulsar acá donde dice usar una cuenta google en su lugar ahí toco y automáticamente me pide la cuenta de gmail que va a ser va a utilizar una cuenta que no corresponde o no tiene nada que ver con el equipo luego la cuenta que si es bueno efectivamente coloque la cuenta que es prueba o m02 arroba gmail.com le va a dar siguiente y acá nuevamente va a darle a que siguiente y si se dice accede con la cuenta del propietario del dispositivo son por dos razones primero porque no estamos utilizando la cuenta correcta y segundo porque no esperamos los tres días para hacer este proceso vamos ahora sí a utilizar la cuenta correcta bueno vamos a colocar la cuenta de prueba orientador móvil vamos a dar siguiente y listo si usted les aparece esto van en muy buen camino lo primero que les va indica es usar una cuenta anterior esto qué quiere decir bueno acá abajo usar una cuenta anterior quiere decir que la cuenta de prueba orientador móvil que es la que estoy configurando en este equipo vuelve y se vincula al mismo y una cuenta nueva quiere decir que la cuenta de este caso la de prueba orientador móvil se sale del sistema como cuenta principal eso no quiere decir que ustedes puedan configurar 10 20 cuentas adicionales de correo electrónico pero orientador móvil o la cuenta de prueba orientador móvil en la cuenta principal en este caso voy a colocar usar una cuenta anterior quiero que vuelve y esta se vincula al equipo pero si yo quiero colocar más cuentas lo puedo hacer tranquilamente ya es un equipo pues bastante bueno para esto lo de no copiar voy a hacer muy rápido con esas configuraciones para hacer más ágil este vídeo no restablecer no quiero que me haga ningún tipo de configuración entonces acá acá aceptar términos y condiciones bueno ya casi que terminamos vamos a darle acá acepta omitir muy rápidos omitir omitir y listo ya quedaría totalmente el equipo borrado de fábrica sin ningún tipo de información listo para utilizar bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao ha ha ¡Suscríbete!